Agua la gare, feliz su madre, sé que te gusta, no sé, no sé. Muchachina, no ha dormido nada, a mí te gusta bailar, te gusta gozar, con otra tarde a la balcada. Agua la gare, feliz su madre, sé que te gusta, no la llevo de cierta y son las tres de la mañana. Muchachina, no, no ha dormido nada, así dice, reufada, su mamita, que la espero levantada. Está bien, yo me retrasé, pero tengo que volver a suceder, hace dos baños, va a costarse un ratito. Agua la gare, feliz su madre, sé que te gusta, no sé, 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 no levo de cierta y son las tres de la mañana. Ando a la calle, ven y súmame, si me te gusta, yo sé, yo lo sé Ay, yo lo sé, es verdad, yo te vi, pero me siguen poniendo, déjame hablar por ahí de ti Ando a la calle, ven y súmame, si me te gusta, yo sé, yo lo sé Ay, yo lo sé, es verdad, yo sé, yo lo sé